de la mañana. Edición de la mañana del Comercio TV, tiempo de trasladarnos a la ciudad de Guayaquil, vamos a entrevistar, vamos a conversar con el abogado Fausto Murillo, es el vocal del Consejo de la Judicatora, abogado, buenos días, desde la ciudad de Quito, en la matriz de Televisentro, le saluda a Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a hablar del concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Abogado, ¿cómo está usted? Roberto, muy buenos días. Listo para atender las inquietudes. Varias. Y poder desarrollar este tema del concurso que tanto interés ha provocado, obviamente, en la ciudad. Es que sin duda, es que sin duda, estamos hablando de la judicatura, estamos hablando de las leyes, y justamente de los jueces. ¿Qué llama la atención, pues, abogado Murillo? Uno, las notas, ¿no? La fase de méritos que van, notas que van de cero punto setenta y siete a veinte sobre veinticinco. Producto de qué es estas calificaciones y no son un poquito bajas. producto precisamente de buscar la excelencia y de buscar la especialización en este concurso como nunca antes se ha hecho. Ya. En los concursos anteriores, todo certificado de orden jurídico o de materia jurídica tenía puntuación. En este concurso, la diferencia es que el postulante decide a qué materia inscribirse y a qué materia postular. Y por lo antes era genérico. Así es, precisamente, y por ende, solo las certificaciones, la capacitación, la experiencia profesional, la experiencia docente, la experiencia en la judicatura, tiene puntuación siempre y cuando sea pertinente a la materia que el postulante libremente decidió. Esa es una diferencia fundamental. ¿Por qué? Porque la constitución y la ley han establecido que las salas de la Corte Nacional de Justicia son de casación y en materia especializada. Esa es esta nueva realidad del concurso que sin duda hará que lleguen profesionales debidamente capacitados y con una versación en la materia. ¿Para qué? Para conseguir la tan ansiada seguridad jurídica de los ciudadanos. Ahora abogado, no quiero ser agorero del mal, pero me toque pregúntale estas cosas. Usted habla de la especialización y está bien, ese es un cambio que se da en el concurso de los anteriores, pero las calificaciones o no tuvieron claro el temario, en este caso lo que tenían que pues contestar, o en su defecto los postulantes son un poco bajos. ¿Qué qué dice usted al respecto? Vale precisar, aquí en la fase de méritos no es un examen, es simplemente la verificación objetiva y la puntuación correspondiente de sus méritos, vale decir, formación profesional, especialización en la materia que postulan, pero no están contestando ningún cuestionario. Eso viene en la siguiente fase. Eso viene en la siguiente fase, por tanto, la calificación de méritos es objetiva y solo responde a las puntuaciones asignadas previamente en el reglamento, vía verificación de los documentos de sustento, como repito, de la capacitación, de la formación, de la docencia y de su experiencia profesional. Pero ninguno sacó veinticinco, no le preocupa eso a usted. Bueno, esa es la rigurosidad, si aspiramos a tener una corte de excelencia, la vara de medida, en méritos, es alta, pero están en juego únicamente veinticinco puntos. Es decir, que quedan en juego treinta y cinco puntos de la fase de teórica, de la oposición teórica, y cuarenta puntos de la fase de oposición práctica. Es decir, ¿hay una evaluación psicológica, abogado, Néstor? Sin duda, ha terminado ya el examen psicológico que está previsto en la ley para este tipo de cargos. Se necesita que la persona tenga un perfil, sea evaluado psicológicamente, que no padezca de ciertas fobias, de ciertos complejos, o de ciertas psicopatologías que pudiesen afectar. No olvidemos, el juez decide desde su libertad, su patrimonio, su situación. Es una misión ciertamente delicada y altísima. Está juzgando conductas, está valorando y apreciando hechos para tomar una decisión dentro del marco de la constitución, la ley, y las constancias del proceso, sin mirar qué condición tiene la persona, de raza, religión, estado, etcétera. Tiene que el juez tomar esas decisiones que ciertamente marcan la vida de los ciudadanos. Abogado, quiero ahí un poco entrar más claro en esto. Esta evaluación psicológica es parte de esta primera parte de la nota que alcanzaron de 0 77 a 20 los postulantes. No tiene puntuación en absoluto la prueba psicológica, es un requisito en la que un médico, psicólogo clínico, debidamente experimentado, hace una evaluación médica, repito, y esta exigencia es excluyente. Si el médico, al cabo de la prueba psicológica, tiene que presentar un informe declarando idóneo o no idóneo para el cargo desde el ámbito de la psicología clínica. ¿Cuántos retrasados hubo? Todavía no tenemos los resultados, la prueba ha concluido, tienen que en esta semana presentar su informe a los psicólogos, y señalarán quienes continúan y quienes son excluidos. Abogado, desde varios sectores, sin duda, hay críticas, justamente a este concurso, para escenar los jueces de la corte. ¿Qué les dice al respecto? Hay muchas voces, incluso, hablemos un poco desde, pues, la judicatura, es lo que va marcando el reglamento y las normas como usted dice, del país, pero hay críticas de transparencia. ¿Por qué se da esto? Sin duda, hay inconformes, hay gente opuesta a que siga adelante este concurso, hay muchos intereses evidentes y ocultos en este, en el desarrollo de este proceso, pero el Consejo de la Judicatura está integrado por personas profesionales de experiencia con trayectoria, que lo único que nos hemos propuesto es entregarle al país una función judicial, en este caso, una Corte Nacional de Justicia, integrada por jueces versados, especializados, independientes e imparciales, simplemente que administren justicia en la Corte Nacional, que es una corte de casación, es decir, la corte encargada de hacer un control de legalidad de las sentencias dictadas por los jueces de cortes provinciales y tribunales. Obviamente, es un concurso diferente, el entorno no ha sido el más deseado o el más esperado para estas circunstancias, no olvidará, estamos en una pandemia que se ha prolongado el estado de emergencia sanitaria desde el mes de marzo del dos mil veinte y continuamos. Hay un entorno político, hay un entorno preelectoral que sin duda está dando efectos por los intereses que están en juego. Por eso es que nosotros nos hemos apartado, he dicho yo y nuestros compañeros, no somos políticos, nos debemos a la función judicial y al país. Nuestro compromiso y el mío personal es trabajar y asegurar un concurso transparente, objetivo, riguroso, riguroso, a fin de que lleguen quienes alcancen ochenta puntos mínimos sobre cien. Quien no alcance ese puntaje simplemente no puede ocupar una de las salas de la Corte Nacional de Justicia. Abogado, todo lo que me cuenta suena realmente maravilloso y yo creo que ese es el ideal del ecuatoriano, tener una judicatura, unos jueces, probos, absolutamente, y que la justicia brille sin intereses políticos. Pero cuéntame un poquito por qué en este caso se retiró la Comisión Anticorrupción, la duría que hacía, por qué salen ellos, no estuvieron conformes, no les dieron información, es extraño eso. Sí, yo he explicado, pero lo puedo reiterar. El momento en que se hizo la convocatoria para el concurso en el mes de julio, ingresaron al sistema de preregistro trescientos cincuenta profesionales. Este preregistro consistía en ingresar el número de cédula y abrir las ventanas correspondientes para subir la información personal y la documentación de sustento. Estos postulantes o estos profesionales con el preregistro de trescientos cincuenta no ingresaron o continuaron en la fase de postulación. Lo hicieron ciento veintinueve personas. La Comisión Anticorrupción se sorprendió y dijo por qué de trescientos cincuenta ahora aparecen ciento veintinueve. La lógica es que nadie les excluyó únicamente ingresaron registrado en su número de cédula y no regresaron a cumplir a completar la fase de postulación. La Comisión se sorprendió y tuvimos una reunión les recibimos aquí en Guayaquil en una sesión de pleno y les dimos esa explicación, pero no lograron digamos. Satisfacer. De transparencia, no se satisfizo esa inquietud desde el punto de vista de la Comisión y prematuramente, lo cual lamentamos nosotros, prematuramente se separó del concurso. Cuando no había ningún puntaje asignado, simplemente estábamos en la fase de verificación de requisitos mínimos y como usted sabe, la semana pasada, apenas la semana pasada, se se estableció ya el puntaje de méritos. Esa es la razón, nosotros seguimos adelante, invitamos y la Comisión decide retornar a hacer este acompañamiento, esta veeduría, con todo gusto nosotros estamos abiertos. Toda vez que tenemos una veeduría asignada por el Consejo de Participación Ciudadana con sesenta y cinco veedores y ocho adicionales que fue como alcance, tenemos setenta y tres veedores para cien postulantes que ahora ya en la práctica han quedado noventa y seis. Es decir, es un un proceso absolutamente supervisado, acompañado por estas veedurías de control social. Bueno, Murillo, yo veo las muy buenas intenciones que se tienen, pero también, a ver, esto y esto viene por las prácticas de los concursos anteriores. Los concursos anteriores han sido realmente preocupantes frente a la asignación de los jueces y usted sabe que, lamentablemente, la opinión pública pesa sobre esto y la ley también, en este caso, con la distribución con los jueces, no ha sido la más adecuada en los años anteriores. ¿Por qué, frente a esta transparencia que quieren ustedes, se designó o se declaró reserva la información pública de este concurso de postulantes? Eso también llama la atención. Ahí también existe un malentendido. naturalmente, lo sucedido en anteriores concursos, como para dar un ejemplo, había una audiencia pública que era calificada con 10 puntos y, obviamente, esto se evidenció y así lo recoge el informe del Consejo de Participación Ciudadana de la época, a quienes querían favorecer se le calificaba con 10 y a quienes querían descartar se le ponía 1. Hoy, en este concurso, ahí existe, está prevista esa audiencia pública, pero no tiene puntuación. Esas son diferencias importantes, pero lamentablemente, esa visión de anteriores concursos ha afectado, porque la gente piensa que nosotros vamos por esa misma línea y nos ha costado establecer estas diferencias, establecer totalmente apartados de esas prácticas, y por eso es que hemos tenido que explicar y hacer trascendente esta nueva forma de hacer los concursos, de hacer las evaluaciones. Recordará que en el 2019 hicimos la evaluación integral a la Corte Nacional de Justicia, con dos parámetros increíblemente rígidos, transparencia y legitimidad, y eso hizo que el resultado sea que casi un 80% de jueces que fueron evaluados no alcanzaron los 80 puntos mínimos sobre 100 y tuvieron que ser removidos, y hoy tenemos los vacíos, las vacantes, que vamos a llenar con este concurso público de oposición, méritos, control social e impugnación ciudadana. Abogado, todo suena maravilloso, pero entonces, ¿por qué se cambia las fechas y se hace coincidir para saber cuáles son los candidatos que llegarán a la segunda vuelta? Eso también deja, deja muchas dudas. A ver, se ha señalado por varios críticos que hemos hecho un cálculo político, nada más alejado de la realidad, las circunstancias, dos hechos, han obligado al Consejo de Adjudicatura a reprogramar el cronograma. Un hecho de carácter extraordinario, fuerza mayor o caso fortuito, que fue el recalentamiento del data center, y después el evento de una notificación errada, que dos servidores del área técnica aceptaron haber cometido un error de buena fe. Eso nos complicó estos dos incidentes y naturalmente no estamos en una época de normalidad, recordará usted que estamos dentro de una emergencia y complica, pero nosotros nos hemos comprometido y estamos trabajando y pronto anunciaremos al país que haremos un ajuste en menor el calendario, el cronograma para llegar antes de la primera vuelta electoral, entregarle al país la nueva Corte Nacional de Justicia de vida ilegalmente conformada a fin de desterrar esta atadura que quienes son críticos han dicho que queremos hacer o hemos hecho un cálculo político a fin de saber quiénes pasan o no a la segunda vuelta electoral y tratando de atar este asunto que es absolutamente técnico como es la integración de la Corte Nacional de Justicia con los procesos electorales normales previstos en la Constitución y la ley. No hubiera sido mejor dejarle como estaba abogado a los tiempos establecidos y con eso nos evitamos todas estas preficacias que dice la gente. No es sencillo hacer el concurso, usted sabe las limitaciones inclusive de orden físico, no podemos en una sola sala poner a los 96 en este en este momento postulantes de un solo momento a la prueba teórica o a la prueba práctica. No sabemos cuántas impugnaciones ciudadanas habrá con los postulantes que ya lleguen a la etapa final. No se olvide que la impugnación ciudadana para quienes ya llegan a la etapa final está abierta y no sabemos cuántos podrán ser impugnados, hay que hacer audiencias de cargo y de descargo y eso no nos impide tener una precisión en las fechas. Estamos hablando del concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. El abogado Murillo, otro de los puntos que también llama la atención es el tema informático. Sabemos las carencias económicas que en este momento pasa el país y ustedes también tienen problemas económicos, pero la parte informática es fundamental. Hay muchos críticos al respecto, incluso hablan de que este programa informático que tienen ustedes no sería el adecuado por ser creado por ustedes mismos. Sin duda, en otras épocas había un presupuesto solo para concursos de mérito y oposición y le debo señalar que los sistemas informáticos con los que cuenta el Consejo de la Judicatura actualmente ya tienen sus años, sin embargo, tenemos un departamento de tecnología que produce, que fabrica software relacionados con la actividad de la función judicial. Para darle un ejemplo, el SUPA, el sistema de pago de pensiones alimenticias, el SADGE, el sistema de concursos, el sistema de notarios, es creado por nosotros. ¿Con qué objeto? Porque contamos con los técnicos, contamos con los medios y no tenemos los recursos para contratar externos. ¿De acuerdo? ¿Quiénes va a auditar? Estamos abiertos y hemos pedido a quienes deseen como entidades, como organismos, hacer auditorías externas al sistema informático, está absolutamente abierto el Consejo de la Judicatura. Es más, ha pedido el apoyo de las universidades del país que se interesen o de fundaciones, organizaciones que velan por la transparencia en administración de justicia, que, por favor, estamos abiertos a la auditoría informática que evidencie algo fundamental. La auditoría informática tiene que señalar y establecer si de alguna manera en la asignación de los puntajes se ha beneficiado o se ha perjudicado algún postulante. Eso no encontrarán jamás en nuestro sistema y en nuestro accionar. Somos objetivos, pretendemos y estamos convencidos que no podemos hipotecar nuestra trayectoria, nuestra trascendencia en la vida profesional en medio de un concurso. Estamos integrando personas de dicho con honor, con dignidad y comprometidas únicamente con la administración de justicia y con el país. Abogado, Madero, un abrazo grande, gracias por contarnos, pues, cómo va el concurso, las inquietudes ciudadanas y los cuestionamientos que se tiene. El abogado Fausto Murillo, vocal del consejo de la judicatura, estuvo acá contándonos lo que hemos dicho. Una pausa, gracias, abogado, un buen día para usted. Igualmente, un buen día. Adiós.